En la comunidad de Santa Cruz, Zacalpizca, Xochimilco, parece que el tiempo se detuvo. Por sus angostos caminos no ingresan vehículos ni pipas, por lo que el agua potable llega a cientos de habitantes en animales de carga. Es la única manera que estamos llevando agua nosotros. Desde hace 30 años, Doña Vicente reparte agua que extrae del Pozo S7 en Santa Cruz, Zacalpizca, en sus cuatro burros. Dice que esta labor le ha servido para dar escuela a sus hijos. ¿Qué es lo más complicado? Pues de la caminada y vacía los garrafones, sí, está pesado. Xochimilco tiene 64 pozos de agua, pero gran parte del líquido que generan se desperdicia en fugas por el mal estado de su red hidráulica. Los repartidores de agua también advierten que cada vez más camionetas cargadas con tinacos vienen a surtirse a sus pozos. Son como unas seis o siete camionetas. Esto desgraciadamente algún día se va a acabar.